Hola YouTube, ¿cómo están? Voy a hacer otro videito aquí de este vehículo. Este es el nuevo Toyota Supra. Este que tengo aquí es el modelo GR. No me fijé si es del año 2020 o 2021. Disculpen, ahorita lo vamos a ver cuando veamos el sticker. Tiene sus rines de 19 pulgadas. Una belleza de vehículo para aquellos que obviamente les gustan los vehículos deportivos. Este vehículo lo hicieron en Alemania mayormente, con piezas de Alemania y Austria, hasta donde estaba viendo. Y técnicamente esto es un BMW, al cual le pusieron un poquito de tecnología japonesa de la Toyota, pero en realidad es un BMW. Este es, como están viendo aquí, el modelo GR. Y este, en lo que estaba viendo, este modelo es de un motor de 6 cilindros en línea, con turbo, que produce 382 caballos de fuerza. Y tiene una caja de velocidad automática. Esto no vinieron manual, ninguno de ellos, hasta donde tengo entendido. Este, de 8 velocidades en la caja. Y tiene tracción trasera únicamente. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto cuesta esta belleza así como está? Vamos a ver el precio, ¿sí? Vénganse. Este, te lo están vendiendo con el paquete que lo único extra que tiene es los vidrios polarizados. Y mírame, $57,536 dólares. Y obviamente, estamos hablando de que ya los impuestos y todo te va a salir como en $60,000. Algo curioso, que dice que el promedio de rendimiento de gasolina es 25 millas por galón. Obviamente con un máximo de $30 en la autopista y $22 en la carretera. Pero bueno, aquí lo tienen. El señor Toyota Supra. Muy, muy chido este carrito. Bueno, YouTube, que lo disfruten. Cuéntenme a ver cuántos de ustedes han visto allá en los otros países latinoamericanos. Ya uno de estos rodando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!